Bueno ustedes la eligieron, igual su servidor tenía tiempo de querer ver este filme, pues sencillamente fue aplastado por la crítica y la audiencia, y tenía la curiosidad de saber que tan terrible era, si el odio era justificado, si podría encontrarle algo de genialidad. La realidad es que, si, la película no tiene razón de ser, no ofrece nada novedoso, y para colmo llego en un punto donde la popularidad de Slenderman no se asemeja como en 2009 o 2012. Así que en este video hablaremos de quizás una de las peores películas del año pasado, así que sin más relleno, yo soy Luis Milenio y este es el, análisis y critica a Slenderman, la película. Antes que nada, pasemos con un pequeño resumen de la película. La historia gira sobre un grupo de amigas, Weren, Aye, Zloé y Katye, en un pequeño pueblito en Estados Unidos. Las cuatro deciden invocar al Slenderman, pues Katye las convence, luego de contarles su historia. Después Katye desaparecería, llevando al resto a investigar su paradero, descubriendo que desde un principio la chica ya andaba buscando al Slender, con varios libros de ocultismo y vídeos de internet. De alguna forma, intentan invocar al Slender, en un intento de recuperar a su amiga, sacrificando algo valioso, con la condición de que no lo vieran a la cara, o de lo contrario se volverían locas o serían jaladas de las patas por el Slender. Evidentemente a una de ellas le valdría pura madre, y lo observaría directamente, quedando loca días después. Weren, empezaría a sufrir visiones raras, lo que la empezaría a trastornar, mientras que la protagonista, prefería seguir con su vida, tachando a Weren de loca. Poco después, Litsie, la hermana menor de Ayie, sufre un importante ataque de pánico y es enviada al hospital, después se descubre que Weren había intentado entrar en contacto con Slenderman nuevamente, con la ayuda de Litsie, y por eso entro en pánico. Ahora Allie encabronada, decide enfrentarse al Peter la anguila, descubriendo que la única manera para salvar a su hermana es entregándose al Slender, cosa que hace con tal de que su hermana quede afuera de las garras de él. Ya recuperada, Litsie descubre lo que hizo su hermana, terminando así la película. Creo que de todos los filmes que he criticado en este canal, este es la que menos impresión me causó, ni positiva, ni negativamente. Sentí que realmente perdí mi tiempo, que fueron una hora y media viendo nada, tanto que ni me aprendí los nombres de los personajes, y son muy pocas las escenas memorables. La historia es la misma de siempre, el grupo de jóvenes que en una reunión deciden invocar al espíritu, demonio, o fantasma de turno, en este caso siendo el Slenderman, mediante un video en internet, ya que estamos en 2019, y también hay que modernizar la manera de contactar a los espíritus chocarreros. Después, una por una, van siendo atrapadas por Slender, quien se les aparece por todos lados jalándoles las patas, o distorsionando la realidad, que gracias a los pésimos efectos digitales, en vez de dar miedo son más divertidos o surrealistas, con Slender saliendo del estómago de las chicas, o con ruiditos molestos. En sí, se supone que una de ellas ya tenía tiempo buscando al Slender, recolectando información en Wikipedia, con varios videos de sus apariciones, y hablando en línea con una persona quien ya sabía de los movimientos del Peter. Después, en su intento de rescate, todo les sale mal, y una termina loca, mientras la otra empieza a ver visiones raras. Y la protagonista, que gracias a Wikipedia llámese su nombre, pese a ver que a todas sus amigas se las está llevando el Slender, y con todas las advertencias de su otra amiga que termina trastornada, igualito le vale madres con tal de ir con el chavo que le gusta para hacer el delicioso, desafortunadamente ya medio cachondeo, el Slender posee al chico, bajándole la pasión a ambos, con la chica muerta de miedo, y el chico muerto de ganas. Luego la película se mete un tremendo bajón, hasta que la hermana de la protagonista termina siendo atacada, con tal de que Slender las deje libres. Al final, la chica que no recuerdo su nombre, se termina sacrificando con tal de salvar a su hermana, terminando con todo el grupo siendo llevados con el Slender. Como ven todo pasa tan lineal, tan predecible, que ni es necesario ver la mitad del filme para saber que ocurrirá al final, pues sabes que el Slender irá por todas hasta terminar con el héroe de la historia. Las actuaciones son muy básicas, la historia igual, y este filme de cierta medida me recordó a la versión de los cuatro fantásticos del 2015, pues todo es tan aburrido y sin gracia, que ni para hacerle memes sirve, pues no hay nada que destacar o de que burlarse o quejarse, es un completo nada. En términos simples la película es un desperdicio de tiempo. No causa ni miedo, ni intriga, no hay empatía por los personajes, y fácilmente un creepypasta con lo cuendo tiene mucha más emoción y sentido, que la hora y media entregada en el cine. Slenderman pese a que en la actualidad no es tan popular, innegablemente ya forma parte de la cultura general, y es penosa la manera como lo adaptaron, en un claro intento de explotar su imagen por dinero, algo que no pasó, porque los muy genios lanzaron la película en el momento incorrecto, aunque viendo el producto que nos dieron, da lo mismo si lo estrenaran en 2018 o 2011, igual iba a fracasar. Lo curioso es que pese a ser tan mala, no es lo suficiente como para quedar en la historia, como otros filmes que dado a su horrible guión y actuaciones, quedan en la memoria del espectador. Aquí estoy más que seguro que lo mejor que le puede pasar es que quede en el olvido, porque ni premios por peor película pudo ganar. Yo solo espero al genio que resuba la película completa con las voces en lo cuendo, igual y así es más expresiva y con mejores actuaciones, nunca se sabe. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!